Música Dentro de las discusiones que tienen que ver con los precios, el precio de los alimentos, el acceso, las dificultades que vamos teniendo en estos últimos años, hay que quizás retomar, revisar algunas ideas que fueron implementadas en otras oportunidades y que dieron buenos resultados. No podemos estar sometidos a los vaivenes del mercado internacional de la alimentación, de los granos, donde la alimentación, el alimento es considerado como una mercancía más. Tengamos en cuenta que los valores de los granos fundamentalmente cotizan en el mercado de Chicago, cuando nosotros no podemos todavía asegurar el acceso adecuado de la alimentación de nuestra población, siendo que supuestamente producimos para millones de alimentos para millones de personas. Lo de producir alimento para millones de personas, que últimamente va variando, parece que ahora producimos para 40, después dicen para 60, para 80 millones, yo lo pondría en duda. Hay que ver qué es alimento, poder comprender si la exportación de granos sin valor agregado, por ejemplo, de soja transgénica, lo podemos considerar un alimento. Yo tengo muchas dudas al respecto. Debemos producir alimentos a partir de nuestras materias primas, debemos producir alimentos con valor agregado para la exportación y no que lo hagan los otros. Debemos asegurar alimentos saludables y a costos accesibles para nuestra población y para eso no podemos dejar el mercado librado a los vaivenes de la especulación. Por ejemplo, últimamente se adquieren toneladas y toneladas de granos por un sistema que se llama mercado de futuros. O sea, uno compra X cantidad de inversión alimentaria para después venderla a otro que la va a adquirir a determinado precio y la va a vender más cara. Eso con la alimentación es un genocidio. Una de las posibilidades o de las soluciones sería que el Estado intervenga en el comercio exterior de granos. Hoy el Estado no interviene, el mercado está regulado. Entonces, desde el productor que vende sus granos no exporta al productor. El productor le vende los granos a los llamados exportadoras, cerealeras, que más que cerealeras venden oleaginosa, como en el caso del girasol o de la soja, pero no tanto trigo, por ejemplo. Y son estas empresas las que le imponen el precio de adquisición de su producto al productor. Y después ellos son las que la exportan y se quedan con una parte importante de la ganancia. Y si uno le pone o retenciones, que son derechos a la exportación y demás, trasladan ese costo a los productores. Y acá estoy hablando incluso de los productores grandes o de los pools de siembra que también se ven afectados en ese sentido. En algún otro momento hubo una Junta Nacional de Granos, que después tuvo otro nombre en el año 1946, que era el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, que no solamente abarcaba a la cuestión de granos, sino que también abarcaba a la industria cárnica, abarcaba a la producción industrial, abarcaba a la exportación energética. O sea, que el Estado sea quien pueda regular los valores de venta de todos estos productos en el mercado interno. O sea, primero asegurar lo nuestro, con los valores adecuados para que todos podamos prosperar. Y después el excedente, sí, promover la exportación, porque es un excedente. Con el excedente, recrear las condiciones y mejorar las condiciones para que la producción interna mejore en cantidad y en calidad. Pero no podemos dejar librado que todas las exportaciones estén desreguladas, entonces que sean empresas transnacionales las que decidan cuándo vender, cuándo no vender, cuándo liquidar dólares que puede necesitar el país y demás.